Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 4 de la Europa League. Chicos, ya sabemos que ya ha vuelto el fútbol, ya estamos en esta vuelta después del parón de selecciones, muchísimos partidos de la Europa League. Ya sabéis que no podemos pronosticar absolutamente todos los partidos porque si no me quedaría un vídeo muy largo, que de hecho el de la Champions League se me alargó demasiado. Voy a intentar que este no se me alargue tanto. Así que chicos, como siempre, ya sabéis que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito, donde subimos apuestas gratuitas día tras día. También hemos abierto ya plazas para el mes de diciembre del canal Premium de Telegram, en el que si queréis acceder vamos a traer la mayor oferta de todas las que hemos sacado. Así que todo aquel que quiera acceder, descripción y comentarios fijados de este vídeo, tenéis mis canales de Telegram. Tampoco olvidéis, chicos, que todo el mundo que está viendo el vídeo tenéis que suscribiros al canal, eso está más que hecho. Tenéis que darle a suscribirse para no perderos ningún vídeo, para ver que hay apoyo, para ver que tenéis ganas de que traiga la próxima jornada de esta Europa League, de la Champions League y de las demás competiciones europeas importantes del mundo. Muchos likes, muchos me gustas. Así que chicos, me dejo ya de enrollar. Vamos a comenzar ya, como estáis viendo aquí arriba en la barra hay muchas apuestas, ¿vale chicos? Muchos partidos, muchos encuentros. Y vamos ya a comenzar, ya sabéis que en los canales de Telegram vamos a traer totalmente diferentes apuestas y en el canal de Telegram es donde entramos más en apuestas ya directas, ¿vale chicos? Esto ya es una visión general, ¿vale chicos? Así que vamos a comenzar ya con un Braga contra el Leicester, un partido en el que ya estáis viendo que me decanto por el ambos equipos anotarán. Son dos equipos bastante buenos, son dos equipos que están en esta forma yo creo que bastante buenos, las cuotas están buenas. Es verdad que el Leicester está ligeramente favorito, pero el Leicester viene de pinchar por 3-0 contra un Liverpool que viene con bastantes bajas. El Braga digamos que ha bajado un poco listón, veo goles, sinceramente también me veo goles ya que habrá mínimo un gol por cada equipo. El que dé un paso más adelante será el tercer gol, 2-1, 1-2. Yo espero que sea más 1-1-2 porque me decanto por el empate en un cuenta a favor del Leicester a cuota 1-1, 57. Vamos a ver por dónde lo tenemos, es que esto está aquí todo desordenado, lo tenemos por aquí. Lo he traído todo desordenado y me voy a perder un poco, pero bueno, hay alguna que otra lesión por parte de ambos equipos. La clasificación, los dos equipos están en lo alto, el Leicester sí que es verdad que viene de ganar los tres partidos. Los dos equipos, pues bueno, Leicester primero, Braga segundo, el partido anterior que fue de Leicester ganándole en casa al Braga por 4-0. Entonces eso dice que Leicester está bastante mejor y por encima del Braga, así que es verdad que se van a enfrentar en su casa, que va a estar bastante complicado, que tienen que luchar por esa primera posición que siempre a la hora de pasar a la siguiente ronda es algo que suele ayudar bastante. Pero bueno, estos tres mercados son los que más me gusta para este encuentro. Vamos ahora con un CSKA Sofía contra los Young Boys, un partido en el que me decanto directamente por la victoria del Young Boys a 1.83. Me parece una cuota bastante interesante porque el Young Boys debe de ganar sí o sí este encuentro. En caso de que no confíes en el Young Boys, puedes entrarle con este empate, no cuenta a su favor, pero me parece que la cuota está muy por debajo de lo normal, sí que es verdad que lo podemos combinar con algún que otro encuentro a 1.36. Pero yo me decantaría si fuera por mí directamente por la victoria del Young Boys. ¿Por qué? Ahora os lo voy a enseñar, voy a enseñar la clasificación que, como vais a ver, el Young Boys va segundo con 4 puntos, por debajo de ellos está el equipo rumano con 4 puntos y por encima de ellos está la Roma con 7 y se enfrenta al equipo más débil, que solamente tiene un punto, que solo ha empatado un partido este CSKA de Sofía y los demás perdidos. El Young Boys que necesita ganar, ¿por qué? Porque el equipo rumano yo creo que va a pinchar contra la Roma. Es que es verdad que es un partido difícil, luego comentaremos también ese partido, pero yo creo que el Young Boys debe de ganar, deben de ir a por este encuentro porque el equipo rumano en caso de que pinche, pues ya tendrían ahí un colchón de 3 puntos por encima de ellos a falta de 2 jornadas por disputarse, así que yo creo que deben de aprovechar y deben de ir a por este encuentro a 1.000 por 1.000, ¿vale chicos? Vamos ahora con un Last Cleanth contra Amberes, un partido en el que también me decanto directamente por el Last, que es un equipo que a mí me gusta bastante, es un equipo que juega bastante bien. Y ahora vais a ver también la razón por la que le entramos directamente a su victoria, el Antwerth, esto como le queráis llamar, lleva bastantes bajas, de hecho va segundo con 6 puntos y el Last va tercero también empatado a puntos, o sea que el Last juega en casa, viene con alguna que otra baja el equipo visitante, entonces yo creo que el Last, a mí es un equipo que me gusta bastante, de hecho viene de pinchar, pero llevaba una racha espectacular, es uno de los mejores de la liga austriaca, el equipo rival viene de pinchar muchos empates, muchos partidos perdidos, entonces yo creo que el Last, que en este encuentro deben de ir a por los 3 puntos y ponerse como segundo de grupo y la oportunidad la tienen, ¿vale chicos? La oportunidad la tienen, deben de ir a por el encuentro y me meto directamente a su victoria. Vamos ahora con un Lille-Milan, un auténtico partidazo, un partido en el que veo difícil pronóstico, sí que es verdad que está ligeramente el Lille favorito, el empate 3-40 y la victoria del Milan a 3, mercados que he encontrado, sería el ambos equipos anotarán, yo creo que la cuota está muy interesante, está a unos 70, combinable con algún que otro encuentro, yo creo que habrá mínimo un gol por cada equipo, ha acotado unos 60, ambos equipos anotarán, yo creo que está más que hecho, el más de 2,5 goles para el que dé un paso más adelante en el encuentro, 2-1, yo lo firmo sinceramente, el Lille está en un estado de forma bastante bueno, este partido apesta empate, sinceramente apesta empate, pero ya sabéis que a mí no me gusta entrarle al mercado de empate, entonces me decantaría por ese empate, no cuenta a favor del Lille, la cuota unos 66, y en caso de que empate nos devolvería, lo ha apostado, ¿por qué me decantó por el Lille? Porque juega en casa, el Lille es un equipo que en casa está bastante bien, a ver por dónde está el Lille, por favor, el Lille, aquí, el Lille que en casa es un equipo bastante fuerte, que tiene jugadores muy interesantes, pero el Milan es el Milan también, o sea, el Milan también, como estáis viendo, el Lille que va primero de grupo con 7 puntos y el Milan con 6 grupos, y de hecho, el último partido que jugaron, el 5 del 11, quedaron 0-3 en casa del Milan, o sea que eso yo, la verdad es que os lo dije, en este partido yo pienso que puede darse también, aunque va a estar más complicado, este partido, vuelvo a repetir que apesta empate, pero yo me decantaría por el empate, no cuenta a favor del Lille, en caso de que gane el Lille la apuesta sería acertada, si empatan nos devolvería lo apostado, y si pierde, pues la apuesta sería perdida, obviamente. Así que tres mercados que me gustan bastante, vamos ahora con un Mac Tel Aviv contra el Villarreal, un partido en el que también me voy a decantar por el Villarreal, pero mucho cuidado, que yo creo que van a ir con alguna que otra rotación que vienen de ese partido contra el Madrid, pero es un partido en el que se enfrentan al Tel Aviv, que es un equipo que también están por ahí, bueno, ahora os enseñaré la clasificación, en caso de que no confíes en el Villarreal, entrarle con el empate no cuenta a su favor, que en caso de que empate nos devolvería lo apostado, yo creo que como mínimo este Villarreal nos traerá el empate, yo creo que como mínimo habrá un punto, ¿vale chicos? Yo creo que como mínimo un punto a ambos equipos les serviría, el Villarreal de hecho que va con nueve puntos y el Tel Aviv que va con seis puntos, van a disputarse por esa primera posición estos dos equipos, entonces yo creo que el empate les vale a ambos equipos, incluso al Villarreal les vale más, porque en mi opinión el Tel Aviv es el equipo más fuerte de este grupo, pero bueno, lo dicho chicos, yo me decantaría más por el empate no cuenta a favor de Villarreal, pero si le entres a la victoria, entrarle con un stake más bajo, ¿vale chicos? Aunque la cuota está bastante jugosa. Vamos ahora con un molde contra el Arsenal, un partido en el que me decanto también por la victoria del Arsenal, pero mucho cuidado que me decanto también por el ambos equipos anotarán, porque el molde es un equipo que aunque no sea favorito y se paga bastante, yo creo que puede conseguir anotarle ese gol al Arsenal, además que el Arsenal viene de pinchar a cero contra los... Bueno, ahora os lo voy a enseñar, no me acuerdo contra quién ha pinchado, un equipo recién ascendido, pero eso chicos, ambos equipos anotarán, yo creo que mínimo habrá un gol por cada equipo, sí que es verdad que me decanto por la victoria del Arsenal, obviamente porque es un equipo bastante top de la Premier League, sin ninguna duda. Otro mercado que podría encontrar sería que anotará Pierre Aubameyang a 1.80, yo creo que puede darse también, yo creo que va a jugar, tienen ganas de jugar esta vuelta después del parón de selecciones, ¿vale chicos? Sí que es verdad que hay alguna que otra baja por parte del Arsenal, del molde también hay alguna que otra baja, pero bueno, se van a disputar la primera posición, eso está más que claro, el que gane este encuentro yo creo que será el que quede en primera posición, esperemos que sea por parte del Arsenal, además de que el último encuentro cuando lo jugaron en casa del Arsenal ganaron por ese 4-1, con ese ambos equipos anotarán, que también lo acertamos. Así que estos tres partidos, mercados mejor dicho, perdón, me gusta bastante. Vamos ahora con una Z contra la Real Sociedad, un partido en el que también me decanto por la Real Sociedad, pero mucho cuidado, ¿vale chicos? Mucho cuidado que la Real yo creo que también va a ir con algún que otro descanso, con alguna que otra rotación. En ambos equipos anotarán también me gusta bastante a cuota 1.70, ¿por qué? Porque la Z es un equipo que suele arriesgar bastante arriba, tiene bastante pólvora, es un equipo bastante goleador, y yo creo que puede haber mínimo un gol por cada equipo, así que es verdad que me decanto también por la victoria de la Real Sociedad, que está a 1.85, en caso de que no confíes en la Real Sociedad podéis entrarle con el empate y no cuenta a su favor, en caso de que empaten a 1.44 nos devolvería lo apostado, ¿vale chicos? Pero lo dicho, la Z, que es un equipo que suele ir y arriesgar bastante arriba, tiene bastante pólvora, de hecho que van, pues bueno, la Real Sociedad necesita ganar este partido sí o sí, deben de ir a por el partido, porque se van a disputar esa segunda plaza, incluso la primera, el Nápoles, que yo creo que va a jugar contra el Rijeka y creo que está más que clara su victoria, pero lo dicho, un partido en el que van a ir a por todos los dos equipos, sí que es verdad que me decanto más por la Real Sociedad, porque como equipo y estado de forma es bastante buena por parte de la Real, además de que viene de ganarle ese último partido que enfrentaron 1-0, así que bueno, pues yo me decanto por la Real Sociedad, por el ambos equipos se lo anotarán, así que estos tres mercados me gustan bastante para este encuentro. Vamos ahora con un Bayern Leverkusen contra el Apoel, un partido en el que he encontrado mercados que están en las cuotas bastante bien, como estáis viendo, claro, favorito el Leverkusen, ganará el Leverkusen ambas midades del partido a cuota 2-10, puede darse, sinceramente puede darse que gane la primera y la segunda mitad, el Apoel es el equipo de los equipos más débiles de estas, pues digamos de todos los equipos que hay, luego ganará a cero el Bayern Leverkusen, también me gusta, a cuota 1-90 también puede darse, porque juegan en casa y pueden darse incluso los goles, pero me parece que la cuota está bastante baja, que haya tres goles en este encuentro está bastante por debajo, así que estos dos mercados son los que más me gustan, no os voy a enseñar la clasificación, porque ya sabemos que el Leverkusen está bastante bien. El equipo rumano contra la Roma, mejor dicho, me decanto, sinceramente, por la Roma, sí, me decanto por la Roma, por su victoria, yo creo que van a poder con el equipo rumano, pero mucho cuidado que el equipo rumano lucha bastante, es para mí actualmente el equipo más top de la Liga rumana, ambos equipos anotarán puede darse, sinceramente mínimo un gol por cada equipo, así que si queréis combinar este ambos equipos anotarán a cuota 1-70, es algo que me gusta bastante, la victoria directa de la Roma me gusta, el empate no cuenta a favor de la Roma, está 1-33, en caso de que empate nos devolvería lo ha apostado, pero me parece que la cuota está bastante baja, ¿vale chicos? Nápoles contra el Rijeka, lo he dicho, el Nápoles debe de ganar sí o sí, los tres equipos de arriba llevan 6 puntos, el AZ, el Nápoles y la Real Sociedad deben de ir a por este equipo, que es el más débil, es donde se están aprovechando de ellos, pobrecillos, que se paga 19, su victoria, mercados que he encontrado sería que ganará a 0, yo creo que puede darse, sinceramente, y luego ya que ganará ambas mitades, que gane la primera parte, que gane la segunda, yo creo que saldrán a tope, saldrán a por los 3 puntos que están más que cantados para el Nápoles, esperemos que no haya sorpresas, pero bueno, ya sabemos que esto es fútbol, que puede pasar absolutamente de todo, que cualquier equipo puede sorprender, pero esperemos que no, ¿vale chicos? Esperemos que no, yo me fío bastante de este Nápoles, PSA que viene de perder 1-3 contra el Milan, pero bueno, ya sabemos que las competiciones europeas son totalmente diferentes a las ligas, PSV contra el PAOC, partido complicado, partido en el que sí es verdad que es claro favorito el PSV, pero yo sinceramente del PAOC no me fío, es un equipo que juega bastante bien, es un equipo muy agresivo, es un equipo que yo no me voy a decantar por ninguno, si queréis decantaros por la victoria del PSV, pues decantaros, pero eso ya yo no os lo aconsejo, luego puede pasar absolutamente de todo, ya lo sabemos, pero sí que me decantaría por el ambos equipos anotarán, yo creo que mínimo un gol por cada equipo, pues puede haber en este encuentro. Vamos ahora con un Rangers, perdón, contra el Benfica, un partido en el que tampoco hay, pues es que es partido complicado chicos, es partido bastante complicado, es partido en el que yo me voy a decantar por el ambos equipos anotarán, a cuota 1,57 combinable, y goles, sinceramente, yo un 2 a 1, un 1 a 2, lo firmo, es ligeramente los Rangers favorito, el empate a 3,40, este partido, pero el Benfica es un equipo que a mí me gusta bastante, yo no me voy a decantar, no recomiendo que os decantéis por ninguno, estos dos mercados son los que, lo que he encontrado para este encuentro, y por último, para finalizar, vamos con un Tottenham contra el Ludo Garets, un partido en el que me voy a decantar también por dos mercados, como estáis viendo, claro, el Tottenham no se le paga ni a 1,10, su victoria a 26, la victoria del Ludo Garets, el Tottenham que debe de ganar sí o sí este encuentro, y mercados que he encontrado, sería que ganara a 0, a 1,50, y ganara ambas mitades del partido a cuota 1,66, pues también puede darse, ¿vale chicos? Así que, como siempre chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis, como siempre, que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo, tenemos mi canal de Telegram gratuito, donde subimos apuestas diarias, día tras día, cuando hay fútbol obviamente, tampoco olvidéis que tenemos canal premium de Telegram, en el que ya vamos a abrir plazas para el mes de diciembre, así que todo aquel que quiera acceder, debe de estar atento al canal gratuito, porque es donde vamos a avisar, y vamos a traer una de las mayores ofertas que puede haber, y como siempre chicos, todo el mundo suscrito al canal, tenéis que darle a suscribirse, porque es gratis, para animarme y traer la próxima jornada 5 de la Europa League, de la Champions League, de las demás competiciones importantes del mundo, muchos me gustan, mucho apoyo en el vídeo, como siempre apostar con cabeza, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! Adiós. Adiós.